Perno De tarde bien trasladado Tenía apartamento parado a todo tren La suerte de un día bajo me lo dejó amurado Perdido en el misterio del mundo sin saber Perno viejo, sos paquete Como y tú le barrilete va quedando tu armazón Escuchar lo que te digo Vos sabés que soy tu amigo Puedo darte mi opinión Date vuelta, cuna el mundo Ya sabés que soy profundo Cuando me pongo a tallar No manjar el escolazo De esta escuela bronca al mazo Al ponerte a barajar Aranda, corta en tu suelo Y corta para tu nubirato Que pueda que el camino no se haga tan pesado Estás hecho de hambre Te queda poco reto La vida siempre es justa Tirate pa' carlar La perra neuraseña Se sigue consumiendo Y sos el fruto tipo Que va engrupiendo amor Perdiste en mi memoria No ves que estás muriendo Corta para tu nubirato Que vas a estar mejor Carro viejo Dos paquetes Como y tú le barrilete Va quedando tu armazón Escuchar lo que te digo Vos sabés que soy tu amigo Y puedo darte mi opinión Date vuelta Una del mundo Ya sabés que soy profundo Cuando me pongo a tallar No manjar El escolazo De esta escuela bronca al mazo Al ponerte a barajar Un saludo Como y usted Sabe